Le diamo el benvenuto al castelo de Retamar. Las rovines corresponden a irrestes de la forteza árabe construida en el XII secolo per difendere le miniere di Almaden. En árabe, la parola forte de la miniera se pronuncia Ins al-Madin, da cui deriva el nome actuale di Almaden. En el 1467, fue rinforzata y ampliata dal clavero del orden de Calatrava, López de Padilla, ocupando gran parte de la actuale piazza e de las actuales casas. A la fin del XVII secolo, fue trovado del minerale al pie del castelo. Esta escoperta incoraggió la creación de una boca o de un pozo orizzontal del versante meridionale de la colina de la miniera a la zona mineralizada, tra el 1703 y el 1708, dando a esta nueva galería el nombre de Socavón del Castillo. Este pozo ha una lungheza de 212 metros, todo revestido en matones para evitar los frecuentes incendios que se verificaban en la miniera. En el XVIII secolo fueron construidas una torre a horologo y una torre campanaria, que son los restos que se conservan actualmente. La nueva área fue construida sobre los restos del castelo árabe y sobre las rochas del propio depósito minerario stesso, donde se podían ver pequeños filones del rojo y vermilio del cinabro, Nella piazza del castelo predominaban las construcciones en muratura de calce y ciotolo, con filas de matones entre los cuales se mezclan los conces. Estas construcciones se repitevano en muchas de las casas circostancias. Era incluso en amplia rete de fortificaciones, que se estendían sobre todas las cadenas montadas y cerca de la seguridad y la defensa. Gracias a los últimos trabajos de rehabilitación, dispone de un buen vedere que permite de disfrutar de una buena vista panorámica de la ciudad y de sus alrededores. Adesso las llamo cuesto oposto, ma puedo continuar a conocer a otra historia de Almadén, expostándose al próximo punto de interés.